La Guardia Civil, en colaboración con la Europol, ha detenido en Girona a un marroquí por financiación al grupo terrorista Daesh. El detenido de 43 años estaba siendo investigado por participar en una trama de agencias que enviaban fondos a los combatientes de la zona de conflicto sirio-iraquí. La Guardia Civil Los hermanos fueron detenidos el pasado mes de julio por su participación en esta misma trama. Además, la presencia de un miembro de la familia en la zona de conflicto habría motivado a los hermanos a organizar una trama con varias identidades e intermediarios, limitando los envíos a cuantías que no llamasen la atención. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil